buenas ciudadanos hoy vamos a ver en este vídeo la IAE 2951 de la marca Origin con vosotros el ciudadano nobis bienvenidos a el hangar bueno chicos lo primero disculpadme que no estuve ayer disponible para hacer el directo y es que estuve cerrando un pequeño trato que bueno ya sabréis dentro de poquito que va a ser porque bueno se anunciará dentro de poquito si va a estar guay para el canal así que mola mucho aparte de eso estoy medio resfriado y cada vez tengo la voz peor así que bueno sencillamente deciros que sí siento no tener mi ultra sexy voz habitual pero es lo que da ahí así que bueno sin más dilación vamos a empezar a ver esta IAE 2951 el día de Origin vamos a ver qué es lo que traen qué es lo que tienen y vamos al día en el stage principal 890 jam 600 y 120 y toda la serie de 125 después en la zona inferior tenemos la m50 y el 85 x así como el holograma del rover G12 y después a la derecha tenemos toda la serie de las 350 y bueno la serie 300 y la 400 así que sin más dilación vamos a empezar a ver vamos a empezar por las más pequeñas de todas vamos a empezar por la serie 100 la serie 100 que es la serie introducción introductoria de la marca Origin que como podéis ver bueno pues tiene un diseño clásico típico de ellos donde se respetan mucho las líneas suaves las curvas sexys buena visibilidad y materiales de primera la que tenemos aquí es la versión de combate ligera básicamente viene equipada con tres armas de tamaño 2 y algún que otro misil no está nada mal tiene un diseño bastante atractivo a mí me gusta mucho es una nave de inicio bastante completa ya que en cierto modo te permite transportar carga te permite tener una cama para desconectarte y te permite también vamos pilotar una nave ágil bonita y te va a servir para la mayoría de los escenarios eso sí bueno siempre va a ver un pequeño plus igual que con las naves alienígenas se paga un plus extra por que sea alienígena pues aquí pagas un plus extra porque la nave bueno pues tiene unos acabados tiene una calidad y tiene unos niveles que no tienen otras naves entonces si eso es importante para ti a ti te gusta el lujo y te gusta estar perfecto no pues aquí estaba me estaba moviendo loco con el mando en ese caso bueno pues las naves origin son para ti como he comentado bueno pues aquí atrás veríamos que tiene zona de carga justo esa parte de ahí se abre con el panelcito y a partir de ahí bueno pues podríamos tener un par de cajas bueno veis con su magnetismo no es una magnética para recogerlas la cama y la cabina algo sencillo para empezar para moverse por el espacio dicho esto está la serie 100 tiene dos naves más pasamos a ver la 135 c la cual está preparada sería algo así como la la nave de carga ligera donde en lugar de poder transportar 2 scu transportaría 6 en principio pues la nave estaría ligeramente peor equipada en cuanto a armamento pero las funcionalidades siguen siendo la misma y después tendríamos la original la 100 y la cual bueno pues viene a ser una versión más light no más sencilla de la que hemos visto dicho esto pasamos a la siguiente nave vamos a ver ahora las 600 y considerada nave de exploración pero es una nave multi rol o multipropósito además de lujo por supuesto porque si puedes explorar el espacio con camas dobles con vistas al infinito pues qué mejor no como de costumbre en estos casos os voy a remitir a que si queréis ver su interior veáis el naves express asociado a esta nada cualquier caso siguiendo en las líneas de origen ya sabéis que esto es una nave de lujo donde lo podemos ver principalmente bueno pues en la cabina del capitán bueno si está ahí mismo podéis ver esa cama triple con vistas al espacio no justo debajo de donde estaría el puente de mando la nave está bastante bien equipada tiene es muy espaciosa todos sus materiales son muy de calidad extrema está bien en cuanto a defensa y armamento pero como todo estás pagando el precio del lujo debemos hablar ahora de la 890 ya una nave que se me olvida constantemente lo grande que es como su propia descripción indica la origen 890 ya es el mejor ejemplo de la marca origen diseñada desde cero para viajes espaciales de lujo a larga distancia explorador de espacio profundo extravagante pero evidentemente capaz es un yate espacial de tamaño capital tiene cuartos suficientes para mantener toda la tripulación bastante grande suficiente potencia de fuego para mantenerse a salvo en territorios peligrosos y transporta cargas vehículos con facilidad hasta su último detalle es extraordinario a deciros que tiene jacuzzi que tiene un hangar que tiene zonas de almacenamiento bastante potentes es una nave muy 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 completa que si te gusta el lujo y el poder por eso no puede faltar y te sobra mucho dinero no puede faltar en tu hangar pasamos a ver la m50 mi nave favorita de carreras rápida maniobrable vaya muy capaz de ganar a cualquier otra en comparación en su estado actual al menos sabemos que tiene tiene por detrás algún rigor que hacerle sobre todo van a hacer algunos cambios en el tema de los motores no sé exactamente en qué van a consistir pero en ello están esta nave es de mis favoritas no porque sea la que más corre que técnicamente no lo es pero si es la más maniobrable con mayor velocidad lo cual la convierte en una de las naves de carreras definitiva aparte su diseño pues es bastante chulo es una nave muy 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 pequeña que cabe casi en cualquier parte y si lo que te interesa es un vehículo para moverte del punto al punto b pues prácticamente es tu es tu opción también dispone de algunas armas pero bueno en realidad el combate no es fuerte eso sí si los enemigos tienen narices de acercarse a ti y de tocarte pues es un aplauso para ellos porque lo normal es que para qué vas a luchar si es que ni si te ni se pueden y te pueden rozar pasamos a la siguiente nave vamos a ver la 85 x esta es bueno un caza parásito por así decirlo como podría ser la merlin es un caza biplaza que no tiene capacidad de saltos quantum que sirve básicamente para bueno es moverte dentro de un sistema donde quizás con una nave más grande no podrías de hecho tiene incluida con la 890 llamo por supuesto su sencillo diseño de origen a la par que bastante llamativo bueno pues es lo que deja claro su estatus estamos hablando de una nave cara en la comparación con sus competidoras vamos a pasar ahora a ver lo que viene a ser el holograma del g12 que sería el vehículo de origen por excelencia o el rover de origen tiene una armadura ligera tiene una capacidad de almacenamiento de 2 scu tiene una torreta en la parte superior y en general bueno pues es una especie de buen vehículo todoterreno pero con el diseño de origen o de costumbre un diseño atractivo y bueno un tamaño parecido al usa de robert usa robert de rsi como parte curiosa tiene dos espacios para ordenador computadoras lo cual significa que se le podría poner algún tipo de funcionalidad con las futuras blade no que para no sé quizás que la torreta dispare sola no sé quizás que corra más o a costa de perder más gas o el más combustible cositas así bueno está por ver pasamos ahora a ver la serie 300 de origen que sería el inicio son las primeras de origen empezaron por la serie 300 básicamente para resumirlo de una manera absolutamente resumida son como la 100 y pero mejor es la versión más updatada upgradeada o actualizada de la versión 100 y como podéis ver su interior dispone de una una confortable cama dispone de una zona de habitabilidad una pequeña neverita algo es una zona para cocinar etcétera almacenamiento donde no pueden faltar tus copas por supuesto porque esto es una nave de origen tiene también un cuarto de baño porque nunca se sabe dónde te puede dar un apertón y por último las más grandes calidades en tu vehículo ya que bueno asientos de cuero salpicadero de madera diseño origin bueno sabemos que estamos pagando lo que estamos pagando más allá de todo esto es una buena nave y se pilosa tiene una buena maniobrabilidad está decentemente armada así que bueno pues en general si estás dispuesto a pagar ese pequeño pico extra por lo que viene a ser la calidad de origen es una buena nave aparte de esto viene equipado con tres armas de tamaño 3 lo cual la convierte en bueno una nave que se defiende bastante bien pasamos ahora a hablar de la 315 p básicamente es la exploración pero de la versión de origen de la serie 300 tiene una capacidad de combustible mayor y una capacidad de escaneo mayor y aparte de eso bueno pues básicamente el resto es todo igual que te permite esta nave en diferencia con la otra pues aguantar un poquito más por el espacio y darte más vueltas básicamente por cierto no lo he dicho las naves anteriores la 315 tiene 12 capacidad de carga 12 stu la 300 y tiene 8 mientras que las dos que vamos a ver ahora tiene 4 a 325 a que es la que tenemos ahora es la nave de carreras es la nave más rápida de que existe actualmente eso sí no es tan maniobrarle como su prima hermana la m50 y por último la versión de combate también con 4 sc bus de capacidad de carga y sencillamente mejor preparada para repartir leña en su interior bueno pues como ya os habéis imaginado todas siguen manteniendo sus características origin vaya ya sea la de combate o ya sea la de exploración todas tienen un mínimo que comparten y que está genial pros es una nave espectacular en prácticamente todos sus sentidos el único contra para mi gusto bueno el hecho de que tengas que subir y bajar por la escalera me parece un poquito en la serie 100 y eso lo habían solucionado y me parecía un gran acción en cuanto a la versión de combate pues tiene algunas algún armamento de misil mejor y sobre todo cambia uno de los armas de tamaño 3 por una de tamaño 4 lo cual bueno siempre le da un poquito más de potencia pone como se ha hablado antes de la capacidad de carga que no os lo he enseñado que veáis que tiene ese pequeño maletero en la parte trasera de la nave tras de las naves de exploración y las normales 300 y después es más grande por último pasamos a hablar de la reina la actual 400 y ya sabes esa nave tipo yate que cubre ese espacio entre la serie 300 que serían los cazas a la serie 600 no pues ese espacio intermedio en la serie 400 es esta de aquí es una nave que te permite bueno cierta autonomía es una nave que te permite hacer un poco de todo ya que bueno puedes llevar algún vehículo puedes llevar carga puedes transportar gente bueno tiene cierto margen no para hacer para hacer distintos tipos de gameplay y su interior bueno pues como es una de las naves nuevas pues está bastante chulo vamos a pasar a verlo aquí tenemos el collar de enlace aquí se puede ver ese generador de gravedad de la nave y al fondo ahí justo ahí es donde iría la moto que se saca desde desde la parte de delante aquí tendríamos acceso a unos armarios donde podríamos guardar nuestros trajes de exploración con nuestras armaduras para cuando vayamos a salir por aquí tendríamos acceso directamente a la zona de mantenimiento un enorme espacio dedicado solamente para mantener la nave a tope esto para que no coja frío lo vamos a cerrar ya sabéis que si sois ingeniero vais a pasar aquí mucho rato por supuesto tiene su segunda sala y aquí estarían todos los componentes de la nave y seguimos avanzando por la parte trasera tendríamos acceso a la zona de carga una zona que no es pequeña pero que además de ser zona de carga te sirve para bueno pues para el caso de que la nave vaya a ser destruida huir ya que están aquí las escape pod las cápsulas de escape donde te podrías meter y salvar tu trasero en caso de que la nave vaya fuera a explotar o estuviera ya perdida en cuanto a su capacidad de carga no está nada nada mal con 42 scu y aparte de eso bueno pues puedes guardar alguna que otra moto si en caso de que sea necesario nueve dentro de nuevo pasaríamos ahora a ver el piso de arriba tiene escaleras por si se corta la electricidad y no puedes utilizar el ascensor o si por por si por lo que sea como es ahora mismo no puedes darle al botón porque si no tienes que alquilar la nave bueno pues se puede utilizar las escaleras la escalera te lleva directamente al piso de arriba el cual bueno pues tienes acceso a diferentes zonas la primera de todas sería lo que es viene a ser bueno pues la zona de la cabina con acceso a las dos torretas así como bueno una visibilidad bastante buena por otra parte tendríamos acceso al cuarto de baño donde podrías guardar ropa o lo que fuera necesario guardar tiene aquí espacio de almacenaje tenemos un espejo que no refleja porque no os lo he dicho pero soy un vampiro y tenemos también acceso a bueno cerrar la puerta en caso de que queráis un poquito de privacidad de así como el bater ducha y bueno las funciones esenciales no para una nave que se pase cierto tiempo en el espacio por aquí llegaríamos directamente a ver si se carga por aquí llegaríamos directamente a la zona de vivienda de la tripulación donde tenemos estas dos camas este espacio compartido con su cada uno con su respectivo armario aparte de algún almacenaje más una planta bueno después tendríamos el acceso a la cabina del capitán con su espacio de almacenaje para guardar cosas aquí tenemos un escritorio con sus libros pantallas etcétera porque el capitán es el tan y después pues la cama aparte de un poquito más de almacenaje muy origin calidad de extremas suelos de madera todo bonito arte por todas partes ya sabéis zona de la cocina con una mesa que tiene un mármol que ya quisierais vosotros deberá con todo tipo de comida que para ahora es no es funcional a diferencia de la última de la última nave de la edis redimir que sí que lo ves y la zona de comida por último este espacio se comparte con el mapa estelar el cual sirve bueno pues para buscar nuevas rutas mirar bueno utilizar el mapa con funcionalidades que están por llegar y mucho arte arte porque esto es una 406 de origen chicos con esto pues básicamente hemos terminado el día de hoy espero que os haya gustado ya sabéis ha sido así like comentario suscribirse no estáis suscritos y yo me despido porque en principio nos veríamos esta misma noche si queréis si no no chicos nos vemos en el directo un abrazo chao gracias